Al FAS. A ver, ¿con qué expectativa entraste tú en eso una vez este partido? Yo realmente creía que el FAS iba a alargar, si no nos vamos a las goles porque no hubo, iba a alargar esos 25 minutos con Alianza, esas buenas sensaciones por momentos contra Platense. Nada. Cero. Insisto en que FAS sigue sin jugar y no tiene variante. Yo creí que iba a aprovechar la racha que llevaba el once deportivo, que no ganaba. Pudo haber enterrado al once y no lo hizo. Lo pudo haber enterrado y no lo hizo. Un once que claramente fue a buscar el empate. ¿Qué mensaje te deja este empate para ti? Que no hay una constante, o sea, FAS no se encuentra de repente un partido, decís como, ah, ok, van caminando y a poquito van dando un pasito. De repente te encontrás con partidos como este en el que te topás con un once deportivo que no viene bien y ese pasito que dieron, para atrás. ¿Y cómo quieren que no pensemos que solo juega contra Alianza? Si solo contra Alianza ha jugado así. Y vuelve a quedar a lo mismo. Y sobre todo en casa. O sea, es que este era un partido y la quiniela lo refleja porque habían tres resultados que todos pusimos iguales. Este era uno. Todos pusimos FAS. Fiscal, para ti, ¿qué realidad presentaron ambos equipos en este partido? Una realidad en la que, muy incierto, son dos equipos que no tienen claro a lo que van o lo que están haciendo incluso. Creo que dos equipos que se han caído, un once deportivo que creo yo que empezó mejor y ahora estamos viendo que se ha estancado. Y un FAS que no levanta cabeza. Un FAS que sigue siendo irregular, torneo tras torneo. Táticamente hablando, ¿qué viste tú en este partido? Volvió a la línea de cuatro, el Zarco. Le hace falta muchísimo a Brian Lando Verde. Si no está Brian Lando Verde, no hay quien. Hay un problemón en FAS para sacar la pelota desde el fondo y que le llegue al delantero. No importa qué delantero tenga. ¿Importa o no importa? No, no, no. A lo que voy. Puede estar el delantero que quieran. Se va a morir de hambre, así como jugó ayer. Así como jugó ayer, cualquier delantero se va a morir de hambre. Por mucho que digan que no tiene el nivel Jefferson Collazos. Correcto, puede que no tenga el nivel. Pero nunca recibió una pelota de frente al marco. Todo era de espalda. Había un espacio tremendo cuando decimos que es un equipo partido. Cuando se dice que es un equipo largo, significa que entre líneas hay demasiado espacio. Había un espacio tremendo entre el medio y la delantera. Mira, el FAS no podía llevar pelota al arco rival. Y sabes que, voy a reforzar un poco lo que dices tú, porque estoy de acuerdo. Es la forma como FAS juega. Se le cierra un equipo y no llega al arco. No tiene variantes. No llega al arco. Es increíble. ¿Cómo impactó el penal fallado en la recta final de la primera? Lo revisamos si querés, porque te dije que traía dos jugadas. Por favor. Revisemos dos jugadas. Y hablando del penal. Hay dos jugadas puntuales en donde otra vez se equivoca el arbitral. Y clarito. Y ahí tenemos la jugada. Vamos con el primero. Si quieren, el penal que le cobra la FAS a favor, que no es penal. Sí es falta, pero no es penal. Ahí está la falta. ¿Es adentro o afuera? Ahí está afuera. Es afuera. Y vamos a ver la jugada. Y el árbitro directo dice que es penal. Cae adentro, Wilma. Pero la falta es afuera. Ahí está la línea. Ahí está el contacto. Es afuera. Sí, es afuera. Ni en línea. Ni siquiera en la línea. Y ojo, esto no aplica al de Emerson Mauricio. Porque no es una sujeción. Hay un empujón. Y él cae adentro. Pero la falta es afuera. Y en línea está de frente. Y no hay comunicación. Tendría que haber, pero no hay. No. Y eso no es penal. Justicia o no, se falla el penal. Se falla el penal. Vámonos entonces a una jugada que pudo haber sido penal a favor del once y no lo fue. Y que para mí era penal. Y lo vamos a ver porque en la transmisión comentábamos que para nosotros era penal. Lo vamos a revisar una jugada donde hay una falta del guardameta sobre Carlos Herrera. Hay un claro penal. El taco, los tapones van sobre la rodilla del jugador del once deportivo. Y el árbitro está detrás de la jugada. Está clarísimo. Y lo raspa. Lo raspa. Levantó el pie. Lo raspa. Y lo vamos a ver más cerca, pájaro. Porque aquí no se le va a ver que lo raspa. Sí, ahí casi no se le va a ver. Pero si hay una jugada acá. Y el árbitro está enfrente. Y el árbitro está enfrente. Si la deja correr. Como el pie lo tira a la rodilla. Y ahí lo raspa. Y hay intención además. Ahí lo raspa. Ahora mirá en el zoom. Ahí lo raspa. Es una falta. Es falta. Y es penal. Ahora mirá, en honor a la verdad, sí vi muchísimas jugadas donde Kevin Caravante fue más bien héroe tapando y sacando. O sea, el once, me atrevería a decir que atacó más que el faz todavía y eso hizo figura a Kevin. Yo vi mejor en cancha, en su puesta en escena, al once deportivo. Porque salió a presionar a faz. Vale mencionar que históricamente el once siempre le complica al faz. Eso hay que dejarlo claro, ¿no? Pero, por lo tanto, un empate no debería de sorprender. Lo fue a buscar. Lo fue a buscar. Lo fue a buscar. Lo que sorprende es un poco el contexto con el cual entraba el once y el contexto con el cual entraba supuestamente el faz. Exacto. Porque habíamos hablado. Finalmente ya pasa la página de todos estos cuestionamientos alrededor del faz y esta era la oportunidad para mandar un mensaje, enterrar a un rival directo, digo directo porque no se cae en nadie, y no lo logra. La ausencia de Díaz. La Emiro. Sí, afecta. Te afecta. Es su valor. Y sabe acarrear mejor la pelota. Porque, te digo, qué difícil es ser delantero en este faz. Qué difícil es ser delantero en este faz. ¿Sabes lo que preocupa en faz? Rápido, perdón. Que los volantes no te pisan el área, hombre. Es que, si está de espalda y lo que tú dices, solo se la tiran, pero los volantes, ¿por qué no llegan? No genera ocasiones de goles. Crear espacios y llegar y crear ocasiones de goles. No pudo haber encontrado un peor momento de tener un partido en el cual genera tantas dudas. El zarco y el faz. Previo al clase. Exactamente. Estamos a pocos días de vivir el clásico nacional. Hay que recordar, le quitan la sanción al águila. Va a haber gente, va a haber público. Por lo tanto, va a tener un barraza con gente, con público y recién pintado. Por lo tanto, no le va a ir nada bien al faz si no logra mejorar y cambiar el chip. Tienen que cambiar el chip. Va a ser una prueba enorme, tanto para el zarco como también para el faz. Señor, tenemos declaraciones a continuación de uno de los protagonistas que ha sido de lo más constante en el equipo tigrío. Kevin Reyes, veamos. Sabíamos que ellos se iban a ir a jugar del todo. Lastimosamente, erramos la más clara, que era el penal. Sabíamos que si estaba el penal ahí, lo concretábamos, ellos se iban a abrir. Lastimosamente cerró, pero la verdad sacamos un punto que suma, pero la verdad queríamos sacar la victoria. Sí, creo que nos faltó acoplarnos más, tener más asociaciones. Lastimosamente andaba golpeado, no andaba al 100, pero la verdad la ganas de jugar. Pero creo que pudimos dar más. Creo que nos faltó ese último pase, así como tú nos dices, que fue para concretarla y terminar en gol para que nos pudiéramos sacar la victoria esta tarde. Rexona Clinical Expert, tres veces más protección en cada jugada.